¡Fíjense! ¡Prueben su suerte! Están todos invitados al especial más mágico de todos los planetas. ¿Quién será el mago más astuto? ¿La mente más poderosa de Nat Geo Kids? Les damos algunas pistas y en cada capítulo lo descubrirán. Están todos invitados al especial Mágicos y Sabios. Estreno sábado 6 de enero, solo por Nat Geo Kids. Javi es un niño curioso como tú. ¿Es una película de baile? ¿Un musical? ¿Y cómo no serlo? En este mundo lleno de misterios y maravillas. Bailando y cantando vamos a entender la magia de la naturaleza con Javi y el Club del Árbol. ¡No te lo pierdas! Llegó el canal para niños que tú también estabas esperando. Con contenido divertido y seguro para los pequeños más curiosos. Y lo mejor de todo, lo podrán disfrutar en la tele o descargando la app llena de juegos, shows y el mejor entretenimiento. ¡Hermoso! Ellos lo querían. Y tú también. Nat Geo Kids. Tele y App. ¡Despierta su curiosidad! Cuando de aventura se trata, tenemos a un experto que hará cualquier cosa, por más loca que parezca, para ayudar a sus amigos. En alguna parte de su brillante plan, bajan a estas dos tamicelas de aquí. Robin Hood. Lunes a viernes por la noche en Nat Geo Kids. Ahora hay un nuevo show para todo lo que quieres entender. ¡Es asombroso! Descubrir. Y lo que no creías posible. Una aventura apta solo para los más curiosos. ¡Magia! Y le aseguramos que será más que divertida. Tenía razón. Raro pero cierto. Lunes a viernes por la noche en Nat Geo Kids. ¿Qué se necesita para ser líder de un grupo en la selva? ¿Ser un felino? Eligió el más difícil. ¡Todo está bien! ¡Tenemos suerte! ¡Muy bien! ¡Con eso no tenemos problema! ¡Vaya! ¿Están todos bien? Entonces, que comience la aventura con la tribu más genial de todas. Así terminó nuestra aterradora aventura. The Jungle Bunch. Lunes a viernes por la mañana en Nat Geo Kids. Hoy en Inglés y Ciencia. English and Science. Debajo de la cama. Hay polvo y mugre migrando. Debajo de la cama. Patinaje microscópico. Mirada. Mirada. Debajo de la cama. Hay criaturas de miedo. Debajo de la cama. Corazón peluda. Debajo de la cama. Hay subatómicos bichos. ¡Socada! Getcha, getcha. They're gonna getcha. Do it no, cause they're gonna getcha. Getcha, getcha. They're gonna getcha. Do it no, cause they're gonna getcha. Bitch, getcha. They're gonna getcha. Do it no, cause they're gonna getcha. ¡Dosh! Up your nose. Up your toes. Debajo de la cama. Por osmear una cara te asustará. Debajo de la cama. Sin microscopio no hay esperanza. Debajo de la cama. Los átomos vuelan en un ojo de danza. Mirada. 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 Underneath the bed. There's a monster waiting. Underneath the bed. Dirt and dust migrating. Underneath the bed. Microscopic skating. Mirada. 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 Miras atrás porque van a atraparte, 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 van a atraparnos. Miras atrás porque van a atraparte, 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 van a atraparnos. Miras atrás porque van a atraparte. See you later, genius. Hasta la próxima, genios. A continuación, Jaime y sus tentáculos.